Hola amigos, soy Rodrigo Goldberg y quiero hacerles una pregunta ¿Qué creen que tienen que tener ustedes para ser un super papá? La respuesta es muy simple, no mucho Tiempo y ganas A mí, por ejemplo, con mi hija chica me dicen ¿Tú ayudas en la casa? Como si la responsabilidad fuera de mi señora y no mía Y lo mío fuera una ayuda Y no es así Es mi responsabilidad también mudarla Es mi responsabilidad pasearla Es mi responsabilidad y es mi placer también Me encanta estar con ella, me gusta pasear Me gusta bañarla, me gusta hacer todo con ella Darle de comer Y creo que es hora de que nosotros cambiemos ese switch Y que entendamos que la paternidad Y la crianza de los niños es de dos